Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estuve leyendo los comentarios del room tour, la verdad es que me halaga mucho. Que pues, les gustaba mi cuarto, pero más que nada hubo comentarios muy lindos de que creen que estoy muy bonito y pues, gracias. No había mostrado mi cara más que para los videos de tipo TikTok que subí hace mucho tiempo, pero pues tenía el pelo más largo y ahora estoy más cachetón, entonces pues, los únicos que he visto mi cara son los que me escriben en Instagram, pero aún así se los agradezco mucho. Y pues, voy a seguir subiendo ASMR, pero quería darles este pequeño anuncio. Y pues, quería mostrarles algo para este video específicamente, que pues, si pueden ver en el título y en la portada del video, es sobre un show más. Yo voy a hacer las dos voces, las de Mordecai y la de Rigby. Espero que me salgan lo más parecidas posible. No me acuerdo cómo se llama el actor de doblaje de Mordecai, pero el de Rigby es Moisés Iván Mora y tiene muy buenos papeles. Hace muy bien el doblaje, entonces voy a ver qué tan bien me sale. Pero también mostrarles este es conmemorativo a un show más. Chéquense esto, o sea, es el poder. Yo lo hice, se les voy a decir cuándo. Yo estaba en quinto de primaria, por ahí, como del 2013, o sea, hace siete años ya y todavía lo tengo. Lo hice para jugar, porque pues, uno todavía en la primaria juega, ¿no? Entonces, era el mero auge de un show más. Casi estaba, creo, empezando. Entonces, aquí lo tienen. El poder. Completamente hecho de cartón. Y pues, yo fingía que lo tocaba porque no sirven las teclas, porque es de cartón. Pero, pues, quería mostrárselos. También voy a subir fotitos a Instagram para quienes me siguen, estén al pendiente. Cuando suba el ASMR. En cuanto lo suba, voy a subir fotitos del poder. Así que espero que les guste mucho este ASMR. Y comenzamos. Leche. Cereal. A combinar. Oye, baby. ¿Cómo te cae? ¿Supiste que Belson nos dejó a nuestro cargo a la nueva empleada? ¿Nueva empleada? ¿Es una chica? ¡Uh! Veamos qué es la liga primero. ¡Ey, amigo! Eso no está bien. Además, yo tengo Margarita. Y tú tienes Aileen. No, es correcto. Ay, sí. Tú hablando de cosas correctas. ¿Desde cuándo eres tan correcto, Mordekai? No, no es que lo sea, pero entiende. Belson nos paga, o va a pagarnos, se supone, para enseñarle lo que se hace aquí en el parque. No para ligárnosla. Sí, sí. Qué guapiestas. Lo que sea. Ah, amigo. Sabes muy bien lo que pasará aquí. Somos unos... flojos. Oye, yo no soy flojo. Bueno, sí, sí, soy flojo. Somos unos flojos. No vamos a enseñarle más que a tontear y a divertirse. ¿Crees que seríamos el tipo de personas serias que le enseñarían trabajo de verdad? Seguro Belson nos dejó el trabajo porque Skip se estaba ocupado, porque va a paleta y va a salir, porque musculoso es un... lento. Porque fuentes manos siempre está con musculoso y... porque él no tiene tiempo. En verdad, ¿crees que nos dejaría a dos torpes como nosotros hacer tal trabajo? Ya, ya, pero deja de degradarnos. Es humillante. Como sea. Entonces vamos por ella. Está a la entrada del parque, así que supongo que sí. Oye, nos llevamos el poder. ¿El poder? Creí que Skip se lo había destruido. No lo hizo. ¿Lo conservaste? ¿Estás loco? Vamos a usarlo. Hola, nena. Mi nombre es Rigby. Yo soy Mordekai. Y pues somos tus nuevos instructores de... Ya sabes, del parque. ¿Qué queremos engañar? Ven, vamos a divertirnos. Te vamos a mostrar cómo nos... cómo nos vivimos la vida aquí en el parque. Y empezaremos molestando a Belson, pero... eso tal vez lo dejemos para el final. Ahora, queremos mostrarte este pepe. Sí, el poder. Muy bien, veamos quién lo tiene primero. ¿Jugamos a los golpes? Oh, no, no jugaré a eso. No me hiciste nada. Jamás gozarás este juego como yo. Bien, pero jugaremos algo mucho más estratégico. Piedra, papel o tijera. ¿Ah, sí? Bien, tú te lo buscaste. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. ¡Demonios! ¿Cómo lo haces, mapache? Mira. Podemos usar esta melodía primero e iremos a pedirle un aumento a Belson. Tal vez esté ocupado, pero será muy divertido. Y luego iremos hacia Conest Kids y luego haremos lo mismo que hicimos la última vez. ¿Hablas de que mandaste tus cosas a la luna? Sí, mandaremos cualquier cosa que ella quiera, ¿verdad? ¿Hay algo en especial que quieres mandar a la luna? ¿A tu ex? Eso es muy diabólico. ¡Me gusta! Bien, entonces hagámoslo. Oye, Belson. 5, 6, 7, 8. ¡Queremos un aumento ahora! Bien, eso no funcionó. ¿Y si vamos a molestar a Skips? ¡Sí! ¡Vamos a molestar a Skips! ¡Ven! Skips. Hola, Skips. No, no es el poder que tengo aquí en la espalda. Bueno, tal vez sí. No, no lo destruiste, ¿cómo crees? ¿Listo, Mordekai? ¡Listo! No quiero que te enojes si corrijo los relojes. Bu, 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 bu ¡A la luna! Ok, después tendremos que ir por él, ¿de acuerdo? Sí, pero después. Tu turno. Úsalo con responsabilidad. ¿Qué es exactamente lo que quieres enviar a la luna? Bueno, solo haz lo que nosotros. Eh, ¿era la segunda o la primera? La segunda, si no vas a mandarnos a todos a la luna. Oh, ok. Todos mis juguetes, mándalo a la luna. Todos mis juguetes, mándalo a la luna. Muy bien, tu turno. ¡Bien! ¡Aprendes rápido! Oh, oh. ¿Qué? ¿Es que? ¿Cómo volviste de la luna? Ups. Creo que dije mal la rima. ¡Mordecai! Sí, en vez de decir luna y luego tú dijiste luna, dije luna y luna, entonces no funcionó. Ups. Lo siento, Rigby. Ay, no, 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 no. No, no tenías que romper el verdadero poder. Nos quedamos sin el poder. Mira nada más. Está hecho pedazos. Bueno, fue bueno mientras duró. Lamentamos haberte hecho perder tu tiempo, pero nos divertimos, ¿no? Bueno, a partir de hoy vivirás en mi... en aquella casa. Sí, la que ves por ahí. Vivirás ahí, te mostramos tu habitación. Supongo que está junto a lo de nosotros. No podemos compartirla porque Belson se pone como loco. Ya sabes, porque tú eres una chica y nosotros somos chicos. Bueno, como sea. ¿Por qué no olvidamos el mal rato y vamos a jugar videojuegos a... A la cafetería. Sí, en donde trabaja Margarita. Es una de mis amigas. ¿No ves? Y amiga, tú cállate, mapache. Entonces, ¿vamos?